Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos aquí en San Juan Ixtenco y estamos con nuestro amigo Cornelio Hernández y nos va a platicar sobre este cuexcomate que es un antiguo granero en el cual se almacenaban los granos en esta región de nuestro país ¿Qué tal Cornelio? Buenos días Buenos días, tenemos aquí un cuexcomate a la manera en que se construyeron aquí en San Juan Ixtenco en otro lado los cuexcomates son de tierra, de barro, en otro lado tienen otras formas pero en el caso de Ixtenco es este que se construyó con madera que se extraía de aquí de la Malinche tradicionalmente aquí se almacenaba todo el maíz lamentablemente han caído en desuso, muy pocos se han rescatado, uno de ellos es este que ahora no necesariamente es un cuexcomate pero si lo hemos convertido en un banco de semillas donde estamos resguardando muestras de maíces nativos y de plantas útiles de la región Perfecto, a ver cuéntanos cómo funcionaba, dónde se metía el grano, por dónde se descargaba y cómo es la estructura de estos cuexcomates primero si quieres vemos la estructura, miren los tablones aquí podemos ver el tablón grueso ¿verdad? un tablón grueso y está sobre una base de mampostería que se utilizaba para borrar de los pollos, los guajolotes que se tenían, aquí se les guardaba en la noche abajo la parte de abajo y ya en esta parte tienen dos puertas, la de allá donde se depositaba la mazorca y aquí otra puerta donde se le sacaba la mazorca cuando ya había que vaciarla es esto, tiene unos tablones muy gruesos y solamente están ensamblados así es la estructura de este el techo tradicional era de tejamanil, lamentablemente ya no se está elaborando el tejamanil por eso es que en este caso tuvimos que meterle alguna lámina pero el techo original era de tejamanil, el piso también es de tablones y tiene una estructura con morillos y ahí lo estás utilizando como banco de semillas ahora es un banco de semillas, de maíces nativos y plantas útiles de la región aquí San Juan Extenco es una de las comunidades que tiene la mayor diversidad de maíces aquí en una sola comunidad manejan muchísimos tipos de colores ya los hemos hecho algunos videos de cuando hemos venido aquí a la fiesta del maíz que se realiza el domingo de ramos de cada año y que los invitamos a conocer oye Cornelio, nada más otra pregunta aquí se almacenaba el grano en cuanto viene del campo, se almacenaba aquí y aquí se secaba o se extendía primero al sol se cortaba, se piscaba, se extendía en el patio para que secara bien se seleccionaba la mejor mazón que es la que venía aquí al cuescomate se limpiaba con una escobeta, se le quitaba todo de la basura o los estigmas secos que se tenían y entonces ya se depositaba aquí había quienes acostumbraban a echarle alguna capa de cal para protegerla sobre todo del borgojo también se acostumbraba a colocar las cañas de maíz que tenían más de dos o más mazorcas esto hace referencia a la abundancia y seguramente tiene mucho que ver con Chico Maicuat la diosa de la abundancia en el México prehispánico esta diosa la vemos representada con cada una de las manos tiene cañas de maíz con dos o más mazorcas entonces seguramente el haber colocado esto hace referencia a la diosa Chico Maicuat la diosa de la abundancia en el México prehispánico pues muy bien, pues muchísimas gracias Cornelio por enseñarnos este cuescomate antiguo y ojalá podamos conservar si las personas conocen de otros cuescomates que es importante hablar de la conservación de este tipo de construcciones antiguas que nuestro país sigue habiendo en algunas comunidades y que muchas veces no se han apreciado no se les ha dado la importancia histórica y el valor que tienen y que nosotros invitamos a que se reporten y que además se conserven que se conserven efectivamente los cuescomates forman parte de la arquitectura tradicional que durante siglos se estuvo cumpliendo la función de resguardar las semillas en las comunidades campesinas no es menos que algún otro tipo de granero es igual o más importante todavía muy bien, pues muchísimas gracias Cornelio es igual meal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a estos últimos días!